Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía como parto de la segunda fase de la ofensiva económica del gobierno bolivareno de inspección a triple W500 milla CA, está ubicada en el estado Maracaibo, estado Zulia. Para conocer los detalles establecemos contacto con el jefe de la zona de defensa integral, el general de brigada Tito Urbano Meliana. Adelante general, muy buenos días, lo escuchamos. Buen día, Enma, ¿cómo estás? Una vez más aquí en estas inspecciones para la ofensiva económica, nos encontramos en el comercio 500 millas, compañía anónima. La actividad comercial ECMAD de este local es importar y distribuir caucho. Nos encontramos en Maracaibo, en la parroquia Cacique Mara. El propietario es el señor Wharton Rafael Vieva. No se encuentra en estos momentos acá, está en el exterior, nos está atendiendo el encargado. Tenemos nuestra fiscal actuante, que es Diego Molina, el fiscal actuante Diego Molina, y un excelente equipo de inspección, como siempre, que me hago acompañar y que está aquí a mi mano derecha, que es el Zundex, Insacel, Frente Francisco de Miranda, Consejo Comunales, inspectores presidenciales, Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, y sobre todo la Fuerza Armada Nacional, con su Guardia Nacional y todos sus componentes. ¿Qué nos hemos encontrado acá, ECMA? Como siempre, la minoría de comerciantes que no quieren cumplir con la ley de precios justos, un delito de usura, una presunción en usura, en el artículo número 60. Las acciones que vamos a nosotros de inmediato a colocar es remitir al Ministerio Público por el artículo número 67. La medida preventiva que vamos a nosotros tomar de inmediato por parte de la ley de precios justos, es el ajuste inmediato de los precios. Quiero pues, ECMA, decirte que nosotros estamos acá para proteger a nuestra población, de todos los intereses en relación a esta cantidad de precios que nos han colocado a un nivel muy alto. Tenemos dentro de esa presunción que aquí en este local se han sobrepasado más del 300% y llegando hasta el 900% de usura en la cantidad de caucho que nos hemos encontrado acá y que nos va a explicar de manera detallada nuestro compañero One Soto. Sí, muchas gracias General. Saludos de estudio de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos acá en esta empresa, 500 millas. Acá nosotros hemos identificado la presunta comisión del delito de usura y podemos mencionar acá algunos de los ejemplos. Son algunos de los ejemplos básicos, sin embargo hay otros casos. En este caso puntual se trata de un caucho de la marca Nankank, que es de un RIN 14. Este fue un caucho que fue comprado por 284 bolívares y estaba siendo vendido en 2750 bolívares. Este fue un caucho que fue comprado en el comercio internacional, es decir, importado por la empresa que está siendo objeto en este momento de fiscalización. El precio justo de este producto debería ser 370 bolívares. Tiene un margen de usura de 864 bolívares. Tiene un margen de ganancia excesivo de 2.379 bolívares. Quedan 466 cauchos al momento de inspeccionarlo. Queremos hacer énfasis en este tipo de neumático que estaba siendo vendido por esta empresa porque para la adquisición de este producto, esta empresa recibió por parte del Estado venezolano divisas para importar este producto. Lo recibió a través del sistema SIDME en el año 2012 con un valor de 4.30 bolívares por divisas. Sin embargo, al momento de nosotros realizar la inspección, esta empresa estaba haciendo los cálculos con precios de SICAT-2 para poder inflar artificialmente los precios, para poder tener unos grandes márgenes de ganancia que en este caso estamos hablando de hasta cerca de 900% en margen de ganancia, un margen de ganancia desproporcionado que por supuesto viole el artículo 32 de la ley de precios justos y además el artículo 60 de la ley de precios justos también. Aparte de este producto podemos mencionar otros donde existen márgenes de ganancia, por ejemplo en este caso de un caucho marca BFG de RIN 17 que estaba siendo vendido en 15.870 bolívares cuando el costo fue de solo 1.829 bolívares, es decir que tiene un margen de usura de 767 bolívares. Para este caso también esta empresa recibió divisas por parte del Estado venezolano. Vamos a mencionar este ejemplo, como penúltimo ejemplo, el caucho BCT 800 RIN 22 que tuvo un costo para la empresa, calculado acá todos los costos de importación, todos los gastos de aduanaje del producto, tuvo un costo de 1.086 bolívares. Sin embargo estaba siendo vendido y nada más y nada menos que 8.267 bolívares. Quiere decir que en vez de ser vendido a un precio justo de 1.411 bolívares estaba teniendo un margen de ganancia de 6.855 bolívares. De estos cauchos quedan al momento de realizar la inspección 119 unidades y van a estar siendo vendidos mediante actividades supervisadas nuestras, venta supervisada por la superintendencia de precios justos en 8.267 bolívares, en 1.411 bolívares. Para culminar el pase le doy la palabra al general Tito Urbano y bueno, damos conclusión a esta actividad general. Gracias, Jorge. EGMA, bueno, una vez más aquí con nuestro equipo, con nuestro recurso humano, haciendo las inspecciones respectivas aquí en el estado de Zulia. Voy a recordarle a todos los comerciantes, a todos los que tienen distribuidoras, acérquense a nosotros, vengan con nosotros para asesorarlos y cumplan correctamente con todos los precios justos y la estructura de costos. Finalizo diciéndoles que ya es la minoría de comerciantes que están incurriendo en ilícitos de diversas formas, sobre todo en la parte de especulación y el ilícito cambiario también.